Buenas tardes, continuamos con la siguiente conferencia a cargo del profesor Valentín Contreras Medrano, con el tema de materiales y técnicas para el control superficial del suelo, parte 2. Les dejamos con la interesante charla de don Valentín. Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con lo que ayer iniciamos acerca de técnicas y materiales para el control de la erosión superficial. Ayer introdujimos un poco lo que era este curso, que en principio era de cuatro horas de ciclo formativo en escuelas de capacitación agraria, escuelas técnicas, que venimos desarrollando en España y que precisamente la semana que viene estaremos en la Escuela de Capacitación Agraria de Palma del Río, en Córdoba, en Córdoba, en España, para desarrollar todo este apartado. Bueno, vimos la clasificación de las técnicas, vimos cómo las técnicas las clasificábamos en técnicas estructurales que servían para el apoyo de las tierras, para el apoyo de la infraestructura. Veíamos que había unas técnicas blandas de plantaciones o siembras, las cuales tenían algunos problemas o presentaban en determinadas condiciones de erosión, presentaban problemas de desarrollo, problemas de implantación y cómo hay unas técnicas de cobertura complementarias tanto a esta siembra o a estas plantaciones para que aseguren la viabilidad de este establecimiento vegetal, como para asegurar también la implantación de las infraestructuras creadas, tanto de los muros, como de los encauzamientos, direccionales, etcétera. Bien, dentro de estos materiales complementarios para la obra de control de erosión, de bioingeniería, pues tenemos en esos puntos donde la obra es más débil, donde la obra se nos puede ir por cárcavas, por erosiones en regueros, por una erosión en laminar intensa o en regueros, pues podemos desarrollar distintas técnicas que agrupamos en cuatro en general. Técnicas de instalación de mallas metálicas, de enrejados o mallas metálicas, la colocación de geomallas, sistemas geocelulares, geosintéticos, extendido de mantas y mallas orgánicas y diferenciaremos cómo no es lo mismo unos productos que otros. Y la instalación de biorrollos o colchones orgánicos que ayer precisamente alguna señora me preguntó sobre la constitución de estos productos, cada vez de más implantación. Muy bien, las mallas metálicas las venimos estableciendo sobre taludes con riesgo de estabilización por caída de piedras habitualmente, donde tenemos problemas de deslizamientos. Y bueno, las prescripciones habituales pues son taludes en las cuales utilizamos una malla de triple torsión de 5 por 7 por diámetro de luz de malla con alambre del 13 o del 12, en la cual se fijan, entre cuyo enrejado al final fijamos esos elementos sólidos y van sedimentándose finos detrás, que al final consigue estabilizar el talud y la vegetación con ello. Establecemos una zanja en cabecera de talud, la cual, bueno, pues una zanja que puede ser de hormigón o habitualmente la hacemos en tierra, la cual excavamos y remetemos esta malla con unas picas de 20 milímetros de diámetro, de 16 a 20 milímetros de diámetro y clavamos en el terreno con, bueno, y vamos cosiendo estas mallas entre sí para formar todo una cobertura que funciona a tracción en todo el talud, ¿no? Con estas picas y cogiendo la base del talud. Como más vale una imagen que cien palabras, estamos hablando de este tipo de estructuras, en las cuales, bueno, pues cogemos tanto en la cabecera con una zanja como en la base y entregocemos las paños de dos a cuatro metros de longitud habitualmente y para evitar la caída de las piedras que van a sujetar estas mallas. Estas, a su vez, bueno, pues pueden ir en determinados puntos donde no se puedan fijar, pues con tornillos hegui, con tornillos con picas de anclaje, bueno, deberían fijar también cada cuatro metros y en los puntos de aquellos donde nos cueste trabajo enclavar estas picas, pues podríamos hacerlo mediante taladros y barrenadores para localizar placas de distintas dimensiones en las cuales, bueno, pues al final el sistema se coja y se abriga perfectamente. En el trasdos de estos enrejados, pues es compatible con poner unos tipos de mantas de fibras naturales que retengan lo fino que pueda haber entre las piedras para que al final no se nos escapen estos finos y no retenga la vegetación. Bueno, un ejemplo de este tipo de actuaciones, pues son taludes bastante pendientes, donde se vienen a picar, donde puede haber problemas de deslizamiento y cuando hay, en principio, establecido un desarrollo de manta orgánica en todo el talud, pues se piensa que en un momento determinado hay problemas de deslizamiento y se establece o se prescribe una malla metálica bajo la cual, pues vamos a instalar una manta orgánica también para evitar la salida de esos finos y establecer trepadoras, tanto de la base como de la cabecera, para que el desarrollo sea, bueno, adecuado. En cuanto a geomallas o geosintéticos, estaríamos hablando de sistemas tridimensionales de polipropileno, habitualmente con una densidad de uno a un centímetro, a dos centímetros y medio, en los cuales, bueno, pues se aporta sustrato sobre estos sistemas tridimensionales para favorecer la implantación de la vegetación. Bueno, al final se crea una estructura sobre la cual pueden conducir las aguas de correntía a través de estos canales, que se pueden reforzar también canales y favorecer, bueno, que no se vaya socavando en estos canales de entrada hacia los ríos, los canales como alternativa a las cunetas de hormigón. Para protección de embalse, precisamente, bueno, hay algunas aplicaciones que se han utilizado en la cual, pues eso, favorecemos la implantación vegetal en estas condiciones. Esta es a lo que nos referíamos, nos hablábamos de la posibilidad de utilizar estos sistemas tridimensionales sintéticos que conduzcan las aguas de correntía a través de estos canales para dirigirlos hacia el río sin que se produzcan, bueno, cárcavas que en estos puntos serían de entrada o serían puntos propicios para que aquí se desarrollase. Entonces, cualquier barranco que podemos tener, cualquier punto de desagüe, pues se puede ir canalizando con canales de este tipo, con mallas sintéticas, que favorecemos con algo de orgánico para fijar finos y que se conduzcan mejor esas correntías. Igualmente, pueden acompañar gaviones, muros de repié o estructuras de drenaje, como son estos gaviones flexibles que van acompañando el pie de este talud, a través del cual, bueno, pues se han establecido las geomallas, los geosintéticos, en este caso también acompañado con fibra orgánica para impedir la vegetación, impedir, para favorecer la implantación vegetal y al mismo tiempo crear canales de desagüe, de drenaje en este arroyo. Estos geosintéticos tridimensionales pueden venir coloreados y prestarse a un aspecto mucho más favorecedor, ¿no?, aunque de un aspecto sintético. Los sistemas geocelulares creo que también son bastante conocidos por todos ustedes, tienen muchísimas aplicaciones, tanto en bordes de ríos como en restauración de taludes, en las cuales, bueno, pues se aportan bien arenas o bien tierra fértil, tierra vegetal, allí donde tenemos taludes con mucha dificultad de implantación vegetal y entonces favorecemos este desarrollo vegetal. Esto es un sistema cofinado, en el cual, bueno, esto extendido habitualmente se hace con máquinas que pueden entrar encima de esta estructura y siendo rellenadas por las mismas máquinas que pueden pasar encima de estas estructuras geocelulares, pues facilitan la cometida de la obra, la ejecución de la obra. Un sistema de aplicación parecido a las geoceldas, o similar a las geoceldas, y yo lo incluyo dentro de este capítulo, son los pavimentos ecológicos, en los pavimentos que llamamos ecológicos, que al final van a desarrollar un cultivo en menos centímetros, pero que, bueno, aquí tenemos un ejemplo claro en la entrada de esta universidad, ese pavimento que tenemos de hormigón, de ladrillos prefabricados, podía ser perfectamente verde con la aplicación de estas mallas de polietileno, con las cuales tienen más permeabilidad al subsuelo y podremos mejorar la infiltración, la capacidad de infiltración del agua al subsuelo, ¿no? Y de esta manera podríamos crear, pues, bueno, este pavimento, como veis, bueno, pues se pueden establecer líneas de aparcamiento, esto para parqueaderos, como líneas donde el tráfico circula con más asiduidad y las líneas de aparcadero podrían estar perfectamente marcadas en estos puntos, ¿no? Esto lleva una compactación convencional de zahorras, que se compactarían igual que en cualquier sistema constructivo de una rodadura, de una capa de rodadura, de una carretera, y sobre la cual, pues, se crea un manto orgánico en los puntos donde se vaya a desarrollar la vegetación y en los puntos donde va a ser capa de rodadura más habitual, pues, se rellenan de árido y se confina igualmente tanto el sustrato como el árido de aportación que vayamos a hacer. Bueno, debajo de esto podemos tener, pues, lo que llamamos tanques de infiltración y de drenaje, de almacenamiento y drenaje, que ayer el amigo Soblanco nos hizo toda una presentación sobre lo que podía ser esto. No mencionó específicamente esta aplicación, pero estamos hablando de que, bueno, de que de las cubiertas, de toda esta urbanización que tiene la Universidad de la UNED, o tiene una vivienda unifamiliar, todo el agua de lluvia que cae sobre el tejado, pues, nos va a venir a través de las canales de desagüe, se van a llenar y nos van a favorecer… Perdón, es que no funciona como… Bien, pues, nos va a llenar este pozo de infiltración a través de la canal, se nos va a llenar todo el tanque de infiltración y de aquí el agua, o bien se va a infiltrar o bien, mediante una lámina impermeable, vamos a contener toda una cantidad de agua que podremos poner a disposición del riego, de la urbanización o del polígono industrial en el que nos encontremos. De manera que aquí tendríamos la capa de suelo reforzado con geoceldas o con pavimentos ecológicos y aquí tendríamos la infiltración hacia el tanque de infiltración o de almacenamiento. ¿Esto cómo se puede construir? Pues, se construye de la siguiente manera, hacemos una excavación, rellenamos con un geotextil, ponemos todas estas cajas hasta dos metros y medio de altura, volvemos a rellenar con el geotextil y enterramos para que encima de él pueda estar todo el parqueadero. Si quisiéramos tener un aljibe, un embalse subterráneo, pues, solamente pondríamos encima de este geotextil una geomembrana para contener las aguas y ahí crear esa zona de reservorio. Una aplicación en cunetas, precisamente podrá ser esta, en la cual la cuneta es sustituida por este tipo de cajas envueltas en un geotextil y con gravar rellenamos encima, aquí está la máquina trabajando sobre este relleno. Y, de esta manera, podremos sustituir una cuneta de este borde de esta calzada para estar al mismo nivel que el tráfico rodado, con lo cual evitaremos la problemática que puede tener de salida de vehículos hacia la margen y provocar un accidente que muchas veces es inútil si no tenemos este desnivel a la salida de la vía. Este sería un poco el esquema de cómo podrían funcionar estos tanques de almacenamiento, tanques de infiltración, en los cuales el agua puede estar almacenada dentro de las vías de tránsito o de parques que podemos tener en nuestras ciudades. Y hablando del segundo o tercer punto, de materiales que utilizamos para las obras de control de erosión, tenemos las mantas y mallas orgánicas, de las cuales podemos decir que sirven de apoyo precisamente a todos los canales de desagüe que hay en toda la obra de infraestructura, pueden servir de apoyo a las bajantes, a las cunetas y precisamente en esos puntos donde existe socavamiento pueden acompañar todas estas cunetas que estén redactadas o confeccionadas a base de concreto, pues facilitarían su establecimiento. Bien, definimos una manta orgánica como un sistema textil tridimensional no tejido que sirve de apoyo a la implantación vegetal, ayudando a la implantación vegetal sin que sea la única solución que puede tener en este desarrollo vegetal. Bueno, las prescripciones mantas orgánicas hay infinidad de tipos y precisamente se trata de aplicar cada tipo de manta para cada aplicación concreta. El principio que rige sería cuanto más difícil es una implantación vegetal en un talud, en una superficie, más contundente tendría que ser el producto que utilizamos, el componente de una manta orgánica. La guía de selección de estas mantas para aplicación tanto en taludes como en muros está en función del tipo de erosión a la que va a estar sometida. Si estamos hablando de una erosión laminar, sería la frecuente que tendríamos en aplicaciones de taludes, tendríamos todos estos tipos que referimos aquí, tipos, bueno, para esto de bonterra, son tipos de bonterra, tipo mantas de paja, mezclas de paja coco, mezclas de paja con fibras naturales, de esparto, y en ese sentido ofrecemos siempre la posibilidad de desarrollo de otras fibras que pueda haber en el país, así como sistemas tridimensionales, de mantas tridimensionales, con distintas características de resistencia a tracción, etcétera, en función de la dificultad que tiene la implantación vegetal en estos taludes. En cunetas y cárcavas, la otra aplicación, pues tendríamos estos otros tipos de mantas para que, claro, aquí tenemos un problema de erosión en regueros, clarísimo, o como en muros, en el revestimiento de muros, pues tendremos otros tipos reforzados con malla que van a durar, pues prácticamente de por vida, más de diez años, ¿no?, en cualquier caso. Como decía un fabricante de mallas, después de diez años ya prácticamente la obra tiene que estar establecida, ¿no?, y yo me decía, y yo voy a estar jubilado, así que ya no me interesa, ¿no? Bien, pues en la aplicación de mantas de refuerzo con mallas, pues muy poco degradables, ¿eh?, enfaginados, pues tendríamos los tipos de biorrollos o de colchones, ¿eh?, para aplicación como en corte de sedimentos, como trampa de sedimentos, y en soporte de trepadoras para una erosión eólica tendríamos esa aplicación. Bueno, en taludes, igualmente, según la pendiente, ¿eh?, pues hasta cinco metros, eso en la página web de Bonterra podréis encontrar estas normas de instalación, las cuales, bueno, pues para un talud 3-1, pues tendremos estos tipos, para un talud 2-1 tendremos estos otros, ¿eh?, en taludes de canales y cauces, pues tendríamos este tipo de aplicaciones, ¿eh?, y así sucesivamente, hasta 40 metros, pero bueno. En definitiva, una manta orgánica deberá de estar siempre en pleno contacto con el suelo para que no haya regueros que se forman, se puedan formar por debajo de esto. La estructura de una manta sería tal cual la que estamos viendo, composición de mallas sintéticas, degradables o no, ¿eh?, o orgánicas, ¿eh?, y las fibras que podrán ser igualmente sintéticas o orgánicas, habituales que sean de formas naturales, ¿no?, y el efecto al final es que la gota de agua va a chocar contra este fieltro, ¿eh?, y va a producir un efecto de rebote sobre las partículas de suelo que va a estar en contacto con ellas, de manera que se van a introducir dentro de la estructura de la manta. Por eso, de ahí la importancia de que la manta siempre esté en contacto con el suelo, no haya piedras, no haya escombros, no haya otras estructuras que dificulten esta adherencia de la manta al suelo. Una manta, si es orgánica con más motivos, es inseparable del suelo cuando se instala, ¿eh?, y con ello, pues favorece perfectamente el paso de la vegetación a través de ello, originando un efecto de acolchao, ¿eh?, de mejora del suelo, ¿eh?, el cual, pues, se desarrolla con… al final comprobamos cómo la vegetación en esta estructura tiene mayor desarrollo, mayor productividad. En instalaciones en taludes, tendremos unas normas básicas de solapes al menos de quince centímetros, de solapes también de la manta que discurre desde la cabecera hacia la base, pues que monte encima de la de abajo, ¿eh?, y, bueno, desenrollar siempre previa a una zangita que confeccionamos en cabecera de taludes. Unas densidades de grapeo mínimas, ¿eh?, de hasta… de dos… al menos, al menos en taludes uno-uno, en función de esta pendiente uno-uno, pues tendríamos hasta dos grapas por metro cuadrado, ¿eh?, en taludes dos-uno, pues estaríamos hablando de una grapa por metro cuadrado, ¿eh?, y en taludes de tres-uno, pues estaríamos hablando de media grapa por metro cuadrado, ¿eh?, con esa dimensión. Esto aparece en la web. Entonces, procedimiento de instalación, como hemos dicho, tendríamos que desarrollar unas taludes que ya se han acalcavado, que hay ya profusión de regueros en ellos, pues un perfilado previo de todos estos regueros, ¿eh?, para favorecer la adherencia del producto al suelo, ¿eh?, cómo abriremos una zanja en cabecera de talud e iremos desenrollando las mantas hacia abajo y luego echaremos la tierra, ¿eh?, encima de esta manta, donde previamente se habrá fijado con grapas de acero cuadrado. La exolape de 15 centímetros, 10-15 centímetros en temantras. El grapeo, como se podrá desarrollar, siempre perpendicular a la manta para no provocar su extensión y su falta de adherencia al suelo. En caso de que la pendiente sea más acusada, pues tendremos que ir con las medidas de prevención en trabajos en altura. Estas fotos son muy antiguas, ya ahora mismo estaríamos trabajando seguro con operarios, con cascos, etcétera, etcétera, que impediría un poco el buen trabajo. Yo discutimos muchas veces con las medidas de seguridad en taludes, en estas aplicaciones, porque es absurdo estar trabajando con cascos y tal. Sería aconsejable que este señor no le diera una insolación en el talud, pero no precisamente llevar cascos. Ahora me lo obligarían con barbuquejo y tal, cuando lo único que origina es una molestia en estas condiciones. Pero bueno, la aplicación en cauces o barranqueras sería esta misma que vamos a ilustrar también de hace algún tiempo, en la cual lo que se hace es una restauración de una mediana que se ha socavado a consecuencia de unas lluvias torrenciales y que el seto de mediana queda absolutamente destruido, ha sido arrastrado por la erosión y cómo se confecciona con las mismas zahorras de la obra, los préstamos de una obra natural, de una zahorra natural, la que se confecciona en unas zanjas transversales, por lo menos cada principio y final del rollo, en este caso era cada mitad del rollo, cada 20, 25 metros, se hacía una zanja de estas y cómo se rellena de escollera, decíamos de piedra a tamaño cabeza de perro y se rellenaban todas estas zanjas para proceder un poco al atado de esta estructura y terminar con esta figura que, bueno, que de alguna manera es una alternativa permeable a lo que sería impermeable, que es una cuneta revestida de oligón. Esta es la foto, pues un año después de la instalación, la cual no se hace siembra, solamente se hace plantación de seto de mediana para evitar el deslumbramiento de los vehículos. Así conseguimos biodiversidad, conseguimos limpieza de los canales de desagüe de la carretera horizontales o verticales para conseguir menos sedimentos o que no lo haya. Aquí es donde nos referimos a que cómo estos productos pueden acompañar la obra de infraestructura evitando que si hay salida de las aguas de los canales, pues se socaven, como es frecuente, y al final esta estructura no vaya abajo. Si esto llevamos a acompañar con estos tejidos a las obras, a los canales de desagüe, pues estas obras durarán, perdurarán mucho más tiempo y serán mucho más sostenibles, y no solamente durante la fase de ejecución, sino también durante todo el mantenimiento de esta carretera. Experiencias realizadas con estas aplicaciones de manta orgánica, se realizó una en el año 96, precisamente para la primera conferencia europea del control de la erosión, en Barcelona, en Sitges, y recientemente hemos realizado esta experiencia, que voy a contar también un poco cómo se ha llevado a cabo de lo que era estabilización con técnicas biotécnicas de taludes realizado por la Universidad de Córdoba y la empresa de obras públicas de la Junta Andalucía, la empresa pública de obras públicas. Bueno, esta es la experiencia del terraplén de la variante de Molina, hecho por la Universidad de Murcia, en el año 96, ya demostraba la eficiencia de mantas de esparto o de coco en relación con el testigo, hasta un 99% de eficacia, en las cuales, pues, bueno, en la parcela testigo, en la que no tenía cobertura, pues ofrecía, con plantaciones, ofrecía hasta una estimación de 140, no, medidos, 148 toneladas por hectárea y año, mientras que en la parcela de coco eran 5 toneladas por hectárea y año, respecto de la de esparto, pues, que era 1,5 toneladas por hectárea y año. Estos son canales, esto se medía al final, pues, los canales de recogida de sólidos que había en estas parcelas, este sería el testigo, el control, mientras que la parcela tratada, pues, presentaba, pues, canales limpias, en las cuales, ahí no se medió correntía. Sí lo medimos ya en este proyecto, que desde el año 96, pues, veníamos queriendo replicar aquel proyecto y conseguimos, finalmente, iniciarlo en el 2012, para recién terminarlo y estar pendiente de publicación. Aquí lo que se… no solamente se recogían las lluvias naturales durante un periodo de casi dos años, sino que también se simularon lluvias para recoger y ver, medir las escorrentías, la capacidad de infiltración y control de sedimentos que se hacían en estas estructuras. Así, no voy a extender, esto sería para hacer toda la comunicación sobre este trabajo, pero sí los resultados de este proyecto, pues, venía a decir un poco el… bueno, aquí tenemos las mediciones de las parcelas, de tres de las parcelas, que finalmente se pudieron controlar, aunque se hallaron seis suelos distintos, las que se pudieron ensayar en lluvia simulada, en lluvia artificial, fueron tres parcelas de tres suelos diferentes y en las cuales, bueno, el testigo ofrecía, pues, esta medición de volumen de escorrentía por metro cuadrado de 10,7 litros por metro cuadrado, mientras que la plantación eran casi 10, 9,9 litros por metro cuadrado. La hidrosiembra teníamos, la técnica de hidrosiembra, teníamos 11,6 más escorrentía, incluso que en el testigo y que en la plantación, en este suelo, en los otros, pues, bueno, en el caso de Huelva, precisamente, la hidrosiembra era más efectiva también que el testigo, que la plantación, y en manta, pues, teníamos, pues, eso, en manta de coco, pues, teníamos 1,8, mientras que la de Huelva, por ejemplo, era muy eficiente en escorrentía. No teníamos salida de los bastidores, como ahora veremos en un vídeo que tengo, pues, prácticamente, no se movían, no teníamos escorrentía. En red de coco sí que teníamos algo de escorrentía y en la sintética, en la sintética, pues, teníamos unas mediciones, pues, similares a esta, ¿no? Igualmente, la eficiencia en el cuadro, el testigo, la plantación, la siembra, la manta de coco, la red de coco, malla de coco, ¿eh?, y la manta sintética o geomalla sintética que ensayamos. Por diferencia con lo anterior, podemos medir el volumen de infiltración. Si hemos medido la escorrentía que ha habido en estas parcelas, podemos medir, igualmente, pues, lo que ha quedado retenido. Hemos simulado una lluvia de casi 20 litros por metro cuadrado en menos de media hora, entonces, hemos recogido lo que ha salido a través del canal. Una vez que el suelo era saturado, hemos sometido a una lluvia intensa estas parcelas y hemos recogido, entonces, la diferencia es lo que se ha quedado infiltrado en la parcela, ¿no? Es decir, que, entonces, tenemos, bueno, este volumen del testigo de infiltración, es decir, esto es lo que se ha infiltrado la parcela, mientras que en las parcelas con coberturas artificiales, como son de manta, de red, de malla de coco o de malla sintética, pues, tenemos esos volúmenes infiltrados. Y ya a lo que nos interesa, finalmente, que era el control de erosión, aunque todo nos juega, al final, como vemos, un interés, es que en kilos por metro cuadrado retenido en estas parcelas, pues, tenemos en el testigo estos volúmenes en cada una de las parcelas, mientras que en las coberturas artificiales de manta, de malla, pues, tenemos estos volúmenes de kilos por metro cuadrado. Bueno, perdón, aquí teníamos un vídeo que quería… No. Perdón. Perdón. Estamos simulando una lluvia de 20 litros por metro cuadrado en la parcela, en este caso, de plantación. Estamos en las parcelas perfectamente separadas una de otra, en la que se recoge solamente los litros que hay en estos, son 10 por 2, 20 metros cuadrados, como ya esta es la parcela de plantación, de siembra, perdón, de hidrosiembra. Esta sería la parcela en la que hay plantaciones, como el bastidor no deja de moverse igualmente, con los sólidos que son arrastrados en esta parcela, con estos bastidores, las cuales cada vez que bascula este bastidor, pues creo que eran dos litros por lo que se medía de correntía. Todos los sólidos al final se filtran en estos sacos geotextiles, en estas cajas geotextiles que tenemos en la margen, por lo cual ya el agua no nos interesa, ya la hemos medido en el basculante y los sólidos finalmente, pues una vez desecado el saco, pues medimos la cantidad de sólidos retenidos en esta última parcela, sería el testigo, igualmente no para prácticamente de vascular, una y se va al otro lado y vuelve. En coberturas estaríamos en el otro caso, mientras que las parcelas con cubiertas, pues tendríamos esta parcela. Esta visión. La cual es mucho más lenta. Bueno, aquí es donde una de las parcelas, que es la de manta orgánica, es que no sale ni agua, no hay escorrentía. Con la misma lluvia, la misma lluvia simulada entre las parcelas testigo, con siembra, el suelo está desnudo, solamente pendiente de cubrirse con una siembra o con una plantación, que se establece en el tiempo. Las parcelas vecinas las vemos para que no se afecte, se cubren con una lámina plástica. Y tenemos unos sensores, unos pluviómetros en todo el talud, que también nos indica que la pluviometría se reparte uniformemente. Estamos viendo como aquí, bueno, en alguna de las parcelas, como la de malla de coco o la sintética, pues bascula, pero con muchísima menos profusión, que hay una diferencia significativa. Y te pasa el tiempo y esto no bascula. Y si dais cuenta, ahora cuando bascula, el estribo este prácticamente no tiene ningún sedimento adherido al basculante, está limpio. Y no deja, de hecho, pues el agua está relativamente clara. Prácticamente clara. Aquí pasaríamos a la otra parcela, que esta era la sintética. Y aquí vamos a la de, eso es, esta sería la sintética. Igualmente, prácticamente no hay escorrentía. ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos? Lo mismo diríamos, bueno, de las mallas orgánicas o redes orgánicas, que pueden ser de coco o de yute, con unas características en cuanto a gramaje determinadas, pero lo que sí es importante diferenciar, que no, una manta es una manta y aquí hay mucha confusión en la definición de los productos. Mantas es una, cubre al 100% la superficie del suelo, mientras que las mallas o redes cubren solamente un porcentaje, aquel que su estructura le permite, su estructura plana y reticular le permite cubrir. Entonces, tiene unas prescripciones diferentes. Las mallas orgánicas las utilizamos sobre todo en terrenos pedregosos, donde tenemos vegetación nacida. Ya una manta nunca la podemos establecer sobre vegetación nacida, ya que, bueno, se nos ha adelantado la hidrosiembra y no nos da tiempo a cubrir. Entonces, ahí sería recomendable establecerse, en caso, una malla orgánica, mientras que la manta nunca la instalaremos ya en esas situaciones. Entonces, son aplicaciones diferentes. Y biorrollos. Los biorrollos son estructuras lineales, circulares o pismáticas, las cuales, bueno, captan cantidades finos o de plantas que pueden servirles de soporte para su desarrollo. Estas estructuras cilíndricas pueden tener distintas componentes, lo que son las mallas, así como las fibras que lo componen como relleno, pueden ser también naturales, sintéticas, etc. Se utilizan para estructuras longitudinales de tratamiento de márgenes o bien perpendiculares para retención de sedimentos. En estos ejemplos, bueno, pues tenemos este tipo de mallas, efectivamente, distintos diámetros, distintas longitudes, distinto tipo de fibra, para cultivos sobre agua, para fitodepuración de agua, con lo cual iríamos con toda la estructura, con toda la capacidad de raíz radicular que pueden tener estas estructuras en el terreno, o bien para direccionales de flujo en márgenes de río, perpendiculares en cárcavas. Y aquí me paro para las aplicaciones que puede tener este tipo de productos en agricultura. Y hago referencia al Life Eutromed, que desarrollamos en la actualidad con la Universidad de Granada, la Diputación de Granada y la Junta de Andalucía. Proyecto que llevamos ya dos años, casi tres años de desarrollo, y en la cual hay todo un sistema de educación ambiental, de formación de los agricultores, para evitar la erosión en una cuenca determinada de 276 hectáreas, y está realizada a base de retención de sedimentos en todas las cárcavas creadas en una zona de cultivo como es el olivar. Al final, pues tratamos de perfilar estas cárcavas, de retener sedimentos, y de evitar la contaminación por origen agrícola que tienen las aguas de escorrentía en estas tierras agrarias, en las cuales se fertiliza con exceso. Se establecen unos modelos a lo largo de todas las cárcavas, en función de la pendiente, de la longitud de la pendiente, de la profundidad de las cárcavas, y así se desarrollan modelos, pues el modelo 1, la cual, bueno, para una pendiente de 10% de pendiente, pues un biorroyo más pequeño, y se van fijando de vez en cuando con unos aviones también cilíndricos flexibles, para retener en esos puntos de caída, que siempre puede haber en el terreno, que pueda haber más profundidad, que se apoyan con un avión de 30. En el modelo 2 desarrollaríamos más profusión de biorroyos más juntos y mayor profusión de gaviones flexibles, y en el modelo 3, pues ya sería una línea continua de biorroyos y gaviones flexibles para una pendiente mayor de 20% y profundidad de cárcavas de más de un metro. Este es un poco el modelo de ejecución, la cual, pues los biorroyos, los gaviones flexibles, y que se van, ojo, al centro de las cárcavas para ir fijando estas estructuras, que siempre estén expeditas para que circule el agua por este centro de estas cárcavas que ya están marcadas. Como en el modelo 3, pues necesitamos perfilar con máquinas todas estas cárcavas y para mejorar la zona de contacto con las mantas, cómo el relleno, cómo lo hacemos de estos gaviones flexibles, cómo se establecen todas las faginas de atao de todas estas mantas que vamos excavando cada tres metros, una fagina de atao con gaviones y con mantas, en estos casos. La importancia de la vegetación, que al final va a ser la que va a retener estos contaminantes disueltos en agua, en las aguas de correntía. Necesitamos especies nitrófilas, que sean las que vayan a fijar estos contaminantes. La especie estrella en todos los ensayos que hemos desarrollado, en este caso, era la santolina chamaitiparisu, aunque utilizábamos otras laviadas. Cómo acompañan estas estructuras con las plantaciones, por encima de cada uno de los biorroyos. La educación ambiental que llevamos de mentalización y de formación a los agricultores en cuanto a prácticas, en cuanto a las instalaciones y a la práctica que han de desarrollarse en el cultivo de estas cárcavas, que es una estructura provisional y que deben de establecerse con vegetación natural de forma definitiva para que filtren los sedimentos y con ello la contaminación. Y los beneficios ambientales que al final está generando el proyecto, como son el menor uso de fertilizantes, la optimización de las aguas de riego, la mejora de la productividad al aumentar la fertilidad del suelo y la creación de empleo. Como beneficios ambientales, la reducción de la contaminación por nitrato en la agua de correntía superficial, la reducción de la erosión del suelo, la recuperación de la cubierta vegetal y la restauración hidrológica. Esto no se pensaba, pero realmente lo que estamos demostrando en las parcelas que hemos ensayado, porque la universidad se encargaba de analizar la parte de descontaminación de las aguas, así como de los procesos erosivos. En las parcelas que estaban tratadas con estos sistemas había algunas que no tenían ni siquiera recogida de aguas. Toda la escorrentía era, como habíamos visto precisamente en las parcelas de los taludes de carretera de la Junta de Andalucía, como habíamos visto, no teníamos escorrentía en las parcelas tratadas, mientras que las parcelas sin tratamiento, pues teníamos unas escorrentías y contaminantes de todo tipo. Bueno, una solución integral que al final tenemos que establecer con los agricultores, con los ciudadanos, y en este caso me uno a algunos ponentes anteriores que se refieren a la importancia de la incorporación de la mujer en la conservación de estos espacios naturales. El problema que estamos teniendo en este proyecto concretamente es la falta de implantación de la mujer como agricultoras y que usen estos territorios. Casi todos los que vienen a la jornada de formación son hombres y realmente a lo mejor ellos se enteran de la película, pero quizás la mujer que es la que tenía que educar a sus hijos y transformar un poco los sistemas tradicionales que se usan en la agricultura, bueno, pues no está modificando. Estamos encontrando con agricultores viejos, mayores, muy tradicionales, que nos cuesta mucho cambiarle su hábito de uso y manejo del suelo. Y en ese sentido, bueno, pues como en estas parcelas, pues viene circulando el agua, pues bueno, pues en momentos de tormenta, bueno, pues van circulando con bastantes arrastres, mientras que luego ya van cada vez clarificándose enseguida estas aguas. Al final, las buenas prácticas que estamos enseñando a los agricultores en cuanto a conservar el suelo en el cultivo, hacer un cultivo de esta cubierta, no solamente en la cárcava, sino en el entorno, claro, de todo el cultivo, mantener una fertilización equilibrada, cultivar la vegetación, como hemos dicho, en la cárcava, para recuperar esa vegetación que lo que era antes un barranco, que se destruyó por las labores de cultivo, pues que vuelva a serlo, y para eso ciegas, deobroces, siembras, que tenemos que hacer, evitar la acumulación de restos de podas vegetales dentro de la cárcava, y en general reforzar en algunos momentos puntuales, pues bueno, pues los fondos y las márgenes, cuando los fondos de las cárcavas de las márgenes, cuando en un momento determinado se puedan derivar. Y como conclusiones, hemos de decir, bueno, que de las dos partes de esta conferencia, que las obras de ingeniería y de control de erosión integran la obra principal, la obra de infraestructura en su entorno, minimizando los impactos causados por la obra. De hecho, como decíamos ayer, si estamos interviniendo sobre las obras del mismo momento de la construcción, al mismo tiempo vamos a disminuir los impactos y vamos a favorecer que la carretera, la infraestructura, sirva de filtro, de drenaje y de mejora para su entorno. Mientras que la estructura, las… perdón, al mismo tiempo, gran parte de los materiales de bioingeniería pueden ser calculados como materiales de construcción, facilitar la implantación de estos materiales, porque tienen unas prescripciones técnicas que pueden servir, y calcularse con los mismos materiales de construcción, como si fueran ladrillos, como si fuera hierro, en una profusión determinada. Cómo las obras de bioingeniería aumentan la rugosidad, laminan las escorrentías, facilitan la segmentación y mejoran la calidad de las aguas. Experiencias de algunas técnicas realizadas dan eficiencia de hasta el 99% de su eficacia. Cómo las técnicas de bioingeniería suelen constituir un recurso inherente, lo hemos visto a lo largo de toda esta jornada. Es un recurso inherente al territorio, al entorno. Podemos utilizar ramas, estacas y, además, ser una protección flexible a las márgenes. Cómo constituyen sistemas naturales de filtrado y de fitodepuración de las aguas, que aumentan la biodiversidad. Y cómo la mayoría de estas técnicas constituyen un modelo de desarrollo sostenible. Y para mí me gusta terminar siempre…, mis compañeros ya me lo han visto más de una ocasión, pero me gusta terminar con esta diapositiva. Creo que el sector del control de la noción, que somos un sector, somos un sector, no olvidemos de esto, y que tenemos mucho que desarrollar en mentalización, en formación y demás, como, pues bueno, en principio genera inversión. Es necesario generar inversión para recuperar el medio ambiente que el hombre ha destruido por su acción, tanto en la agricultura, en el desarrollo de infraestructuras. Necesita inversión para recuperar, restaurar lo que tenemos. Siempre vamos a tener que hacer conservación, siempre vamos a tener que hacer mantenimiento. Pero cómo también a través de procesos de I más B, pues hemos conseguido fabricar y producir cada vez productos más eficientes. Estamos estudiando y conociendo cómo las aplicaciones de estos productos cada vez, de una forma más eficiente, más económica. Yo empecé a instalar sistemas orgánicos en el año 92 y ahora lo instalo como dos veces más barato que entonces. Es decir, que todo es un proceso de producción y de manejo mucho mejor. Cómo a través del proceso de I más B también mejoramos, al final, la calidad ambiental y de las aguas. Con ello estamos mejorando la calidad ambiental de los ciudadanos, la seguridad ciudadana. Estamos evitando escorrentías, estamos evitando problemas de inundaciones y calidad de las aguas. Y cómo, pues a través de un proceso de formación también y educación ambiental, pues llegaremos a necesitar cada vez menos inversión en infraestructuras, en mejora de control de la erosión, porque actuaremos solamente en conservación y en mantenimiento de infraestructuras. Con ello, pues, muchas gracias. Aquí tenéis mi dirección y, en fin, si hay alguna pregunta más. Si tenéis alguna pregunta. ¿Cuál es? Gracias. Sí, los simuladores de lluvia, sí. Sí. ¿Han tomado algunas medidas sobre la cantidad de material que pasó? ¿Hay algunos síntomas? ¿Hay algunos síntomas que no existen? Sí, hay un análisis, un estudio edafológico de los sólidos recogidos. No los tengo, pero es lo que está pendiente de publicación. Así como también hay medidas, por supuesto, de cobertura vegetal en cada una de las parcelas, desarrollo de la vegetación en cada una de las parcelas y está pendiente el estudio microbiológico de diferencias también entre cada una de las parcelas. Muchas gracias al ingeniero Valentín. A continuación vamos a iniciar con el foro del día de hoy. ¿Cuál es? ¿La unión? No. La unión con la intención es la unión. Ok. Como le había explicado anteriormente, en lugar de hacer una charla propiamente de esto, queremos básicamente que ustedes, aunque un poco rápido por el tiempo, que ustedes puedan tratar de analizar alguna de las fotos, las situaciones, nos digan por qué ustedes creen de que hay el fallo y aquí se debe un par de opiniones y ahí entonces entre los restos miembros del panel le darán ya lo de la explicación. No, si sencillamente, si ya acertaron con los comentarios, se les dice exactamente eso. Antes que nada, y antes de que se vayan todos, porque ya se nos ha ido casi la mitad de la audiencia, quisiera aprovechar para darle las gracias a Vicky Alvarado, que nos ayudó con todo esto. Es nuestro más reciente miembro de IECA. Así que gracias, Vicky. Mira, y si fuera posible, para no tener que estar corriendo tanto por ahí con el micrófono, si pudiéramos como que acercarnos un poco, de forma tal de que cuando alguno de ustedes haga una explicación o lo que sea, no tengamos que correr con el micrófono, se los agradecería. Vamos con la primera. ¿Qué están viendo ahí? Les doy un tip. Toda esa área había sido hidrosembrada. ¿Qué creen que es ustedes que es el fallo? Mal manejo de las aguas a nivel de corona. ¿Qué más? Ok. Los dos han tenido una buena dosis de razón. Lo primero que hubo fue que nunca hicieron el estudio de la incidencia de lluvia en la zona, ¿verdad? No tenían el factor R ni nada. Segundo, nunca hicieron un análisis de suelo, ¿verdad? Y sencillamente fueron en una licitación con el proponente con el precio más bajo. Obviamente el más bajo, ni consideró el manejo de las aguas a nivel de corona, no consideró los desfogues del agua. Y por tercero, o sea, un poquito más y puso con saliva el mulch que se disparó. Y es una zona de mucha lluvia, ¿verdad? Y si se dan cuenta, son suelos que tienden a ser alcalinos en este caso, lo cual no es muy común, pero son suelos alcalinos. Ok. Vamos con la siguiente. Ya más o menos fuimos agarrando. Ya hay dos que están compitiendo ahí por los libros. Julie, this one's yours. Ok, ¿alguien ve ahí el problema? Ven, Julia, explica. Bueno, por lo menos sabemos que en el desierto. Debe ser un poquito obvio, lo está ocurriendo aquí. Estamos en el desierto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Me parece que hay un sistema de descanso, pero no estamos en la parte de la parte. Y entonces, no, y aterrando al sistema. ¿Ustedes qué más? Estamos viendo el problema. Sí, el problema es el riego, el riego en el desierto sin controlar y demasiada agua en el desierto, es agua dulce, es agua potable, es un crimen. Y también lo que está ocurriendo, el problema del relleno, es un relleno, es el sistema del riego. Y hay mucho viento allá, nadie se está fijando lo que está ocurriendo. Y hay un pozo de tanta profundidad, es un mal uso del agua dulce. Y el problema es el riego. Yuli, ok, de nuevo, otro problema. También es el problema, es el sistema del riego. Y por una razón u otra, el ingeniero del proyecto prefería usar un canal de concreto. Y en este lugar hay, la tierra es rocosa. Y se puede usar roca en vez de concreto. Y también es el método preferido porque para usar roca es material local en sitio, es por todas partes. ¿Cómo se dice una planta propiedad? Sí, una planta propiedad. Para procesar la piedra cerca del lugar. Y el ingeniero no tiene conocimiento del lugar. Solamente para diseñar desde Google Earth. No tiene conocimiento de materiales locales. Y también la piedra alrededor añade rugosidad para, 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 slow, slow. Para, eh, aminorar la... Aminorar, sí, y mejorar la infiltración. Este le parecerá familiar. No sé, no quiero decir nada en particular, pero como que se huele jacoya cerca, ¿verdad? Ok, ¿qué vemos aquí? Exacto, es, pusieron una manta permanente, ¿verdad? Pusieron una cantidad de pines que en otro lado nunca habían puesto. Pero lo tiene sobre una roca, nunca hicieron el análisis para ver. O sea, ahí, aunque tú hidro siembres, llueve, se cae todo. ¿Qué lograste? O sea, primero, tienes que esperar a... O tienes que promover que se vaya estableciendo una biota de África, lo que nos estuvo explicando Ricardo. Posteriormente, sobre eso, ya puedes ir pensando en comenzar a poner algo diferente. Además, si se dan cuenta, ven el espacio que hay. En realidad funciona como una carpa eso. A lo mejor lo pusieron fue para darle sombra a algunas... Sabandijas, alguna lagartija que tuviera abajo, ¿verdad? Y querían protegerla. Pero eso es un desperdicio total de plata, porque no se hicieron los estudios antes. Aquí. Esto aquí es un sistema de rehabilitación chino. Aquí chi, aquí no. Aquí chi y aquí no. O sea, trataron de usar sespedón. Pero nada más que ponían en algunos pedazos, esperando que se regara eternamente. Y todo lo demás se va erosionando. Aquí. Mira, son 15 o 16 libros los que quedan por ahí. Hasta ahora nada más que tres han correspondido. Así que... Parece que parece evidente que lo que tampoco es cobertura es que el material se está tratando de probar. ¿Habes extendido la piedra en un cuadro? ¿Y evitar la frustración? ¿El renaje? Sí. Sí. Digo, y ahí tienes un área donde vas a tener un flujo concentrado. O sea, no lo puedes tratar así tan a la ligera tampoco. Tenía que cubrir más. Mira, ahí lo del vetiver, para lo del flujo concentrado, no lo hubiera recomendado. Valentín, tú que manejas mucho vetiver también. ¿Hubieras puesto vetiver ahí? Ah, no, es Yuli, la... Tiene vetiver. ¿Tú hubieras puesto vetiver ahí? Sí, no, pues se puede usar vetiver en el vecino de Nevada. Porque en el vecino de Nevada, nieve. Más oscuro, ¿verdad? No, pero, anyways, I wouldn't put it in the concentrated flow, please. Sí, sí, entonces el flujo está concentrado. También, no, desde que me venía a ver, me sentí a ver, me sentí a ver, me sentí a ver. ¿Qué we all the record? Ok. También. Perdón. Claro. Claro. Otra... No, lo que decía Valentín. ¿Le puede repetir? Gracias. Otro caso que le debe ser familiar es a más de cuatro aquí. Aquí, ¿qué vemos? En este caso no fue exactamente así. Ok, aquí hay varias cosas. Si te fijas, nunca hicieron el análisis de que tenían diferentes estratos de suelo, de que uno era mucho más erosionable que el otro. Ok, los cortes fueron demasiado verticales. O sea, aquí ya no lo notas, pero todo fue hecho con el balde, la manomica de la excavadora. Así que todo quedan como si fueran bajantes, o sea, rieles por donde el agua escurre rapidísimo. Y además pusieron todo lo de la manta de control de erosión sin la cantidad de pines necesaria. Una manta de control de erosión necesita un contacto íntimo con el suelo. Si queda ella separada, le das espacio para que pueda correr el agua por debajo y hacerte lavado. Comenzó a crecer algo la vegetación, ¿verdad? Pero, como no había el contacto íntimo, la vegetación comienza a empujarlo. Y para colmo de males, nunca terminaron, si este era donde terminaba, ellos tenían que hacer el anclaje lateral en la corona y en el fondo. No lo hicieron. O sea, la instalación esa realmente no sirve para nada. Pero regresamos. Es el proponente con el precio más bajo. Pero nunca nadie le pregunta ¿Qué sistema está utilizando? ¿Qué parámetros está siguiendo? Porque muchas veces ni siquiera se lo ponen en el pliego de cargos. Yo he visto pliegos de cargos que dicen poner manta para control de erosión, punto. Hay algunos que ponen de paja, otro de esparto, otro de coco. Si alguien hizo el análisis completo, de repente pone una tridimensional. Si calculaste la inclinación del talud, determinaste cuál era el esfuerzo cortante del agua que podía estar escurriendo, determinaba la cantidad de pines que iban a editar. Y llegó otro que dijo, no, aquí el que tira el precio más bajo se lo gana. Puso un precio, o sea, de 10 centavos arriba de lo que le costaba mandar a los empleados allá y le dicen, suéltalo como si fuera una cortina y nos vamos. Y de repente dicen, oh, nosotros instalamos 20 mil metros cuadrados al día. That's yours, well. Ok, ¿qué vemos aquí? Sí. Ok, Will, any comments on that? Ok, aquí Will no estaba haciendo trampa, estaba poniendo una, donde no nos daba parte de la... Ok, sure, come on. Aquí tenemos un relleno para un pozo de petróleo en el noreste de Colorado. Y hay una burma, alrededor del relleno. Y el burma es de grava y arena. Y no hay protección, no hay mantas, un poco de herba, pero no es mucho. Y en agosto de este año fue un gran tormento. Y entonces hay mucha agua que coleccioné en esta esquina del relleno. Entonces la presión, con la presión de agua, fue un fracasco de la burma. Y porque mi cliente no quiere gastar dinero para mantas o otras formas de protección. Y la burma es de grava y arena y no tiene suficiente, no es suficiente. Entonces la primera foto aquí es los sedimentos que se han transportado afuera del sitio. Es contra la ley en mi estado de Colorado. Entonces, cliente, tuve que hacer reparaciones. Ok, nos dicen que cinco minutitos. Vamos a tratar de derrubarnos hasta seis. Ok, este está bastante claro. Se fijan, hay la malla de control de rocas, no está fijada, o sea, no hay un antirantamiento de suelo y la fijación con anclajes. Entonces toda la erosión, o sea, cae en la gota, te va lavando todo y todo el sedimento te queda abajo. Va dejando expuestas las rocas. Y como el otro no está anclado, ellas ruedan y quedan siempre en la pata del talud, adornando el borde de la malla. Si van a Jacó lo pueden ver. Otra bastante sencilla. A ver, ¿qué me dicen? Ok, aquí, aquí toda esta área fue hidrosembrada. Aparte de que solamente se usa una sola especie ahí, están usando brachiaria decumbens. El problema también, regresamos, es de que todos los taludes sencillamente lo dejan terminado con pala. O sea, con los dientes quedan ahí. En realidad debieras de quitar todas esas, los canales que te quedan. Y en tal caso, en lugar de correr aquí así, debieran de correr aquí así. O sea, debieras de tratar, en la medida de lo posible, de subir y bajar con la oruga para que vaya quedando la corrugación y te baje lo de la velocidad. O sea, ¿está viendo eso? O sea, aquí tiene una cortina de sedimentos, una barrera de sedimentos. O sea, ¿pero qué estás encerrando ahí? Esto aquí no es tanto lo del error, sino es el problema residual. Con muchas de las, digo, para los textiles de control de sedimentos, termina siendo un pasivo ambiental porque terminaron la construcción y lo dejaron ahí. Un problema con las barreras de limo es su mantenimiento y lo que ocurre por todas partes donde yo trabajo es el contratista, los dejen en sitio y no quitan del lugar después de construcción. Y es un otro contaminante. También lo que ocurre es las trincheras donde se ancla la barrera, es donde sigue el agua después de sacar, después de quitarlo. Usted verá muchas especificaciones exigiéndole que tienen que tener una barrera de sedimentos, pero nunca en las especificaciones dicen después cómo la tiene que quitar, cómo disponer. Porque si se pone como debe ser, hay una trinchera de anclaje donde va a meter el residual, se tiene que compactar. Cuando sacan eso, queda ese canal ahí, como decía Yuli, y por ahí es donde comienza a correr todo el agua. Bueno, 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 bueno. O sea, ¿esto cómo describirlo? O sea, esto yo solamente lo puedo describir como que ignorancia con iniciativa. esto aquí alguien que decidió de que la mejor forma de estabilizarlo de la barranquera era echándole todo el caliche que le había sobrado huele a España esa foto a ver, ¿qué ven aquí? Ok, Valentín me da tres Ok Ok, aquí vemos de nuevo, o sea, ya para ir rápido, porque ya me dijeron que o acabamos o acabamos. Obviamente te das cuenta de que por aquí escurre demasiada agua, ves la cantidad de sedimentos, no han hecho un buen manejo y lo demás tampoco está bien protegido. ¿Alguna otra aplicación? Bueno, lo tenemos que ver la primera aplicación, la última aplicación, la técnica, la ayuda que el robo es de esta medida. No lo tengo que ver nada. ¿Cuáles son las generaciones? ¿Qué guía el tabulco? ¿Cuáles son las dos colocados? Ok, este es una pared de casi 80 grados y casi 30 metros de altura sencillamente tiraron la manta de control de erosión no la pinearon, se dan cuenta y de repente le hicieron el hidro sembrado claro, no estaba en contacto con la tierra ni nada se secó y ahora pareciera la momia esta es una aplicación y ahora, disculpen, tengo que ir un poco más rápido porque ya nos pidieron que por favor parara esto aquí fue un contratista queriendo cobrar de todas maneras había ciertos puntos donde había algo de erosión a lo largo de toda la pared él dijo que lo que había que instalar era una manta y sencillamente la tiró encima de todo el área incluyendo donde ya había vegetación y se dan cuenta no hay pines tampoco este es otro caso de ignorancia con iniciativa si se dan cuenta, o sea, primero que todo es un área de flujo concentrado no es el área para poner, o sea, una barrera de sedimento o sea, no están fijadas bien la altura no es la adecuada supuestamente debiera ser mínimo o sea, todo o sea, eso es sí eso se refiere a los formatos de mentiras que los objetivos los objetivos son a aplicar en la margen de los ríos una práctica a los objetivos o a los muebles que afecta a la tecnología en el campo o la situación de las ramas también en esa barranjera es caminar hoy en el campo cuando la región es una barra una patina una barra una agricultura o lo que es simplemente el viento de la cauta y eso activa no hay medida cuando el viento no hay río agua no hay río no hay río no hay río no hay río no se puede tirar la caja de la cauta por eso también la impresión que se dan en el rojo por abajo en el río hay una patina en el borde de la caja por lo cual voy a grabar porque sí la diversidad la nota la zona en el río esta forma es una arcana de la mejor y el río de la mejor pero que la otra la zona está con otra es un río que se da en el río un profesor de la trabajadora que no hay en el río o no la señora se da la zona de la región 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 y se dice que no hay la línea de la región que para mí siempre hay que tener en cuenta, es decir, yo no puedo proteger porque primero me está estabilizado, es decir, como no tengo dinero, primero estabilizado, luego proteger o respetar, y es una actividad de otro. Y otro gran tema es una hoja de control de ilusión, en realidad es un tema que se llama costo total, justamente por lo que varias veces han dicho Niki, es decir, muchas veces la contratista con los dueños del agro de rendimiento solamente evalúa el costo inicial, una hoja de control de ilusión y el costo inicial del costo de mantenimiento, y va a ser aquella más económicamente rentable, aquella que el total de los dos costos sea el menor de todos, y el menor de todos es muy común que se evalúa en el punto cero solamente el final costo de instalación, sin evaluar para hacer la consecuencia de mantenimiento. Pero aquí estamos hablando de una actividad que estamos hablando de un costo, de acuerdo a Ricardo, este es una manta de control de ilusión atacada por el ébola. Creo que la sola foto ya demuestra todos los errores, a vida y por ahí. Acá tenemos otra también, una situación muy similar. Este debe ser un muro de gavión fanático al fútbol y estaban haciendo la ola. Nunca le hicieron análisis de estabilidad a esos suelos, ni nada. Ok, esta es una escollera, pero con megabolsa, ¿no? Sí. Pero… Aquí tengo uno. Lo que sucedió aquí es que el señor interventor de esta obra decidió que para evitar el vandalismo había que colocar unos cubos, unos cuadros de concreto soportados por cadenas. Y la marea, cada vez que subía y venía y pegaba, cogía el elemento de concreto y paquete. Y paquete. Conclusión, rompió una buena cantidad de unidades. Bueno, facturamos más, ¿no? Al final. Y hubo que quitarlos todos. Pero es… O sea, moraleja, ya sabemos que los megavags no son propensos a ser esclavos. No quieren cadenas. Podría perfectamente, en lugar de un tiburón, haber sido un oso blanco, pero… No, pero es lo que pasa cuando diseñamos también pegada a Cuenca sin controlar, o sea, lo que va a ser la área de inundación. No, pero es lo que pasa cuando… Ayer, nosotros hacemos ver el desenlace para diversificar y concentrar trucos. Pero cuando nos metamos un truco, tenemos que dimensionar cuál es la estructura, que debía tener estructuras totalmente insuficientes para sacar una red caudal. Entonces nunca olvidarse de los movimientos para la red caudal. Esta es la última. Este es otro tema, por ejemplo, de las protecciones. Esto es en un público, en otra provincia de Argentina. Y las protecciones que se colocan frente a las barreras artísticas que pueden ser los mercados o demás, tienen la función de ser flexibles. Y eso es a propósito. ¿Por qué? Porque para poder equilibrar en el proceso de noción, la noción es un proceso que evoluciona a medida que va generándose la carga. Se va ampliando el área de descubrimiento. Como en realidad la actuación de, digamos, de continuidad de caudal es igual al área por la velocidad. Si tengo una determinada área que va agarrándose, la velocidad que se lucha hasta un punto es que no es capaz de seguir evolucionando. Por lo tanto, las protecciones que reciben delante de una barranca, lo que tienen que hacer es deformarse hasta tanto conformar la sección de equilibrio y que usted le da la erosión. Y nunca podemos poner una riga, digamos, rígida, que alquilice ese material que debería poder acumular. No hay más ningún error. Y un pobre Salmón que decidió de que sabe que ya no aguanto esto, que no saben diseñar para control de erosión, me voy para otro río. No, pero no, en realidad es que estamos construyendo donde estamos, o sea, justamente en el área de inundación. Esto no es bócrita. La otra es bócrita, 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 y el destable es completamente cambiado. Porque la gente ya está basada en el área de inundación. Ok, señores. Sí. Tenía una pregunta, Juan, y bueno, para todos ustedes, en los cemiterios internacionales y demás, es sobre la apertura, no sé si conocen el tema, de la apertura de los mañanos de Panamá, de Nicaragua, y sobre, bueno, no sé si conocen el caos, si dicen que ustedes pueden acuer, lograr, potencialmente lograr una apertura como esta. Mira, la apertura no se puede hacer, es una... Está planificado, bueno, pero no se sabe de la apertura. Sí, claro. Primero de todo, vamos a ver, solamente lo que se está pasando de acuario, que se liberaron en acuario, que ustedes confiaron. O sea, y ahora el problema que hay en todo, que se ha ido con ustedes, que en realidad, es el estado de Nicolín, aquí no me han entendido, yo creo que la apertura esmática, la estrella más de la zona de México, que vino como larga en la... En los bu Ecu, en que ahora, está pensando en otra zona delawesología, no se ve en la zona del nazir, no se ve en la zona de Panamá, no se ve en la zona de turística, y aparte de que se estáando en退es, el down islamo, el down islamo, está pasando en el resbalimiento del new year, igual que llegaban en которая. Gracias. Muchas gracias, don Miki. Muchas gracias a todos ustedes. Antes de finalizar, quisiéramos agradecerle a los expositores que han hecho un gran trabajo y a Virginia también por toda la organización y la logística por parte de la UNED. Y para agradecerles a los expositores, quisiéramos entregarles de parte de la UNED un pequeño presente. Vamos a… Virginia nos va a ayudar con la entrega del presente. Voy a llamar a cada uno de ustedes para que pasen adelante con Vicky para que ella les pueda dar el pequeño presente por parte de la UNED. Yuli Etra. Niki Araujo. Greg Benson. Ese no era el pequeño detalle del presente, pero… Espero que no haya foto de eso. Brad Flack. ¿Todo bien? ¿Oso? ¿Oso? Gustavo Salerno. Valentín Contreras. Valentín Contreras. Wilma Honey. Y don Ricardo Schmalbach. Realmente un agradecimiento a todos por el extraordinario trabajo y también un agradecimiento a cada uno de los participantes en este encuentro, que esperamos haya sido de su agrado. Les avisamos que el certificado de participación se les hará llegar en el transcurso de las semanas y de esta forma agradecemos y damos por concluir la actividad. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.